Hola amigas, son Comandas, yo soy Woodcrack y en esta oportunidad voy a grabar el Talleres 1 VLs 1. No hablo muy alto, espero que se escuche, sino después cuando edite el video voy a fijarme, no lo transmito en vivo porque fue una cuestión de la hora, la que es, 2 de la mañana, no voy a hablar fuerte, hay gente durmiendo, y no es que estoy en casa donde grabo siempre, que ahí puedo hablar fuerte y no pasará acá, es distinto, y bueno, encima recién justo vi, fuera de joda lo acabo de ver, que una puerta se movió sola, no estoy jodiendo, pero bueno, espero que no me pase nada, así que vamos a analizar este partido, que lo analizo porque era el partido más llamativo de la fecha, lo tuve que ver en diferido, no lo vi en vivo, por lo cual vamos a empezar con el análisis en sí, porque no olvidemos que hace rato no se venía jugando los partidos de la liga argentina por tema fecha FIFA, por Babilón, el calendario, y fue un partido muy trabado, yo creo que el resultado está bien, podría haberlo ganado Vélez, incluso Talleres era una jugada en sí, porque en el primer tiempo Talleres trataba de jugar, trataba de presionar arriba, pero le costaba mucho, Vélez lo dominó, desde el punto de vista de tener la pelota, Vélez tuvo más, 58 contra 42, y se notó sobre todo en el primer tiempo, como a Talleres le costaba recuperar, porque Vélez hacía muy buena, digamos, anulaba muy bien la presión de Talleres, hacía muy bien, y aún así le costaba meter pases verticales, digamos, en la zona central, por lo cual que hizo Vélez, usó las bandas, mucha velocidad por los laterales, sobre todo por la izquierda con Pancho Ortega, esto es algo que hace muy bien Vélez, el juego por las bandas, es algo que ya se vio, en este equipo de Pelegrino, a lo largo del campeonato, y eso es un punto muy interesante del partido, y eso que Talleres en el primer tiempo trató de rematar una que otra vez, pero los remates ninguno fue peligroso hacia Hoyos en sí, era remate de afora del aire, tuvo una Méndez al final, le costaba llegar, el Paloche se intentó desbordar un par de veces, pero no estuvo del todo preciso. A Tom Vélez, que es cierto que tampoco generó muchas claras, las más claras de Talleres, por ejemplo, salieron al segundo tiempo, y en el caso de Vélez, sin generar tantas claras, digamos que tenía ese control, lo que pasa es que le faltaba ese punto de condundencia en ese último pase y en la pegada en sí, es decir, era un Vélez ligeramente superior en ese primer tiempo. Y en el segundo tiempo, lo que termina pasando es que Talleres ya se va más arriba, termina encontrando un gol que para mí es una jugada que hay doble error del árbitro de Tello. ¿Por qué? Porque la jugada empieza una jugada donde Thiago Almada recibe la pelota, que Thiago Almada sin brillar, estaba siendo importante en el partido para darle esa conducción a Vélez en los ataques, pierde una pelota y para mí era falta. Le hace una carga que lo desestabiliza, creo que Santos es el que se la termina sacando, o no me creo que sí, después se ve que hay un contacto abajo, pero el tipo se tira antes y ese contacto no influye para que sea penal, por lo cual para mí no lo era y previamente había una falta de contacto de Almada. O sea que es un doble error del árbitro de Tello, no es digamos algo increíble porque se está viendo en toda la fecha que siempre hay polémica. La verdad que, como digo siempre, el nivel de arbitraje es malo en el fútbol y en el fútbol argentino es peor todavía. Penal que lo patea Santos, penal que lo cruza mete en 1-0 Talleres y era un gol clave porque se metía a 4 puntos de River, faltando pocas fechas y eso puede meter presión. Pero claro, Vélez no tardó en reaccionar para empatarlo, Vélez que le costó más dominar el segundo tiempo, pero termina patándolo el partido, supo sufrir ese momento donde parecía que se le podía venir encima Talleres. Además el remate es un golazo, una jugada donde participa a Thiago Almada. Hanson creo que desde el piso ahí se la pasa a Lucero, que Lucero hace un golazo. Es un golazo porque de afuera del área es un remate seco abajo, dificilísimo con el arquero. O sea, tiene mucha potencia, pero al mismo tiempo tiene la colocación para que vaya abajo y que sea muy difícil para el arquero Herrera. Y ahí termina patando Vélez el partido, como digo, un golazo de Lucero, para mí de los mejores goles del torneo, sin exagerar, porque realmente tapar un tiro así es muy complicado para el arquero, por lo cual le da muchos puntos a Lucero en ese empate de Vélez. Eso que Talleres en segundo tiempo lo que había hecho era ya como destrabar un poco el juego que le había costado en el primer tiempo con algunas subidas de zodíadas muy buenas. Tuvo un asalto para definir el partido con 1 a 1 creo, y tiene un cabezazo abajo del arco y se lo pierde increíble, que era la chance de 2 a 1 para Talleres. Y así un par de llegadas, esa fue la más clara, pero un par de llegadas de tiros de lejos, ¿no? Y Vélez al mismo tiempo también entra Centurión, trata también de destrabar un poco el partido. Sobre el final, para mí, le hacen un penal, creo que también es a Centurión que se debió haber cobrado, pero bueno, como digo, el arbitraje de Techo para mí, esos dos errores, y si quieren un tercer error más, que fue un penal para mí que era el final, hace que el partido del árbitro termine siendo malo. Para mí, pero bueno, no es una cuestión acá de que hay el robo y estas cosas, porque ustedes saben que no uso ese término, sino que simplemente es el nivel de arbitraje que hay. Es así. Y si analizamos el partido en sí, en el primer tiempo Vélez para mí fue ligeramente mejor, a Talleres le costó mucho y se sintió muy incómodo en ese juego donde Vélez, digamos, tenía la pelota y Talleres tenía que correr mucho, mucho detrás de la pelota. Ya en el segundo tiempo consiguió destrabar un poco más, un poco más ida y vuelta, generó alguna situación que otra, termina contando el gol, Vélez lo termina empatando. Es un empate que deja a ambos bien, si uno piensa en la tabla anual, porque ambos se están clasificando para la siguiente Copa Libertadores, pero que no le sirva a ninguno de cara al campeonato. Para Talleres sí que es un tropiezo importante, porque con este empate queda a seis puntos de River y a Talleres le quedan cuatro partidos por jugar. Y a River le quedan cinco. Si River llega contra Plastencia y Domingo, son nueve puntos de ventaja. Eso es bastante, faltando cuatro fechas, o sea, nueve puntos, si piensen, nueve de doce. O sea, son doce puntos en juego y nueve con la posibilidad de que, claro, si River gana ya un partido y dos partidos más, ya está. Realmente matemáticamente cambió, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vélez está a cuarto lugar, treinta y cinco puntos cerca de Talleres, pero está a cuarto. Así que este es mi análisis de Talleres 1-B-L-1. Si querés opinar, si querés comentar de qué te pareció este partido, ponélo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video